hola hoy les cuento que vamos a ir a la casa de adopciones y adoptar un perro porque porque nos encantan los animales nos encantan los animales a mí y a los niños y a todo el mundo le encantan los perros y vamos a ver que nos encontramos el refugio de animales se llama la psa s psa montreal y es un sitio en donde los recogen los rescatan los vacunan los bañan los despulgan etcétera etcétera y luego los entregan en adopción es entregan en adopciones relativo porque realmente los venden vamos a buscar un perrito normal que sea de talla mediano un perro que podamos tener en el apartamento y un perro que yo me pueda llevar cuando viaja a colombia o cuando viaja a cualquier lado el propietario nos ha dicho no se aceptan perros en el apartamento y de malas o sea primero vamos a buscar el perro y luego vamos a ver cómo solucionamos el problema tenemos que gustan los perros mucho 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 vamos a ir al allá que eso queda donde más o menos en la calle llantalón pues bueno eso queda más adelante ok si usted no conoce no importa queda más adelante ya les mostraré ok ya estuvimos allá ya vimos hay perros hay gatos hay patos y hay gallinas gallinas para adoptar con ellos esto y un cerdo segundo día de búsqueda de mascota hoy vamos a ir a la ciudad de la val es un refugio mucho más pequeño que el de la especie a de la especie a no me gustó primero que algunos perros parecen más viejos y más enfermos de lo que tú quisieras yo sé que son adopciones y yo sé que es un acto humanitario pero es que no solamente que estén viejos y enfermos sino que son muy costosos y si es un perro que tú crees que va a morir pronto pues hombre permitan que hagas el acto humanitario pero no te lo cobren tan caro y segundo la mayoría de esos perros son pitbull o son perros de tamaño mediano pero con reputación de ser muy agresivos hoy vamos a ir a un nuevo refugio los animales allí cuestan más o menos lo mismo y esperamos encontrar un perro que sea más o menos como aquel véanlo si lo ven es un border collier o parecido es un perro mediano muy bonito un poquito peludito juguetón es un albergue que alberga más gatos que perros y tiene solo dos perros y tiene solo dos perros muy grandes un pitbull ella dice que es muy caro tenerlo porque las azulán son muy costosas ok y el otro es un perro al parecer no se dice que muerde así que los seguros son muy caros porque no compramos un gato deberíamos porque con el gato no podemos jugar con el gato no podemos tirarle la pelota no son 25 segundos y ya ya no jugó vamos vamos a donde vamos a ella nos dio un lugar ella y bueno nos dio la tarjeta podemos estar mirando constantemente en facebook es una página de facebook cada vez que llegan animales nuevos los ponen ahí con la foto y prendemos y nos dio una dirección el albergue blanco el albergue blanco dice que ya tienen más perros que gatos listo ya vinimos ya entramos al al refugio de animales no hay sino tres perros pero todos son de grandes son aquí a la cintura son muy grandes para un apartamento hermosos hermosos dios mío pero nos dijeron nos dijeron que si teníamos un poco de paciencia que seguro seguro 15 días después de navidad íbamos a encontrar cualquier cantidad de perros de cualquier raza de cualquier clase porque la gente los entrega como regalos 8 después los niños ya no los quieren así que los traen a los refugios o los abandonan hermoso ese perro esos dos perros estaban bonitos tanto el chiquitico yo ya me imaginé acostar con él en la cama qué hacemos ahora vamos a almorzar vamos a ver si si almorzamos hemos venido por aquí a la a la pm saben que la pm que dice el señor no que esperemos que después que todos los sábados que ya ya se llevaron tres perros pequeños como los que queríamos que el próximo sábado debemos venir más o menos las diez y media así que o que después de navidad que hay muchos hay muchos perros de todos los colores las razas los tamaños de todo de todo de todo y sobre todo cachorros yo sé muchos de ellos los matan terminan muertos porque no encuentran en casa que no encuentran gente quien los haga me encantó cuánto crecerá mejor que raza hay yo le hice en el bidón algo así de preguntas si no me lo voy a llevar ya no me va no vamos a estar hermoso vamos chau es súper oscuro y está oscuro ya está de noche les cuento ya fuimos a almorzar ahora vamos a estar un pueblo que se llama sant alexis queda más o menos a 40 o 45 a 52 kilómetros de la casa debemos tomar la 440 y luego la 25 norte y por ahí en el camino nos lo no lo encontraremos allá tienen un perrito un cachorro border collie que es un perro ovejero muy bonito negro con blanco más negro que blanco medio peludo y es el perro ideal vamos a buscarlo y ya 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 les daremos noticias ok 2 san cansan 2 san cansan es aquí perfecto para acá está aquí no llegamos llegamos señoras y señores donde está el perrito esperemos que este sea el bueno ahí está bien dale un poquito adelante ahí la señora está esperándonos muchachos nos bajamos eso es un poquito más hijo de la clase eh tengo una clase el cerebro ah oh 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bonito! ¡Ah, la sé, tu me corregas! ¡No! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! La nuit, on le laisse pas d'eau, pas de mangé. Ok, si vous voulez, soit propre, là, on laisse rien la nuit. Le jour, quand vous partez travailler, vous le laissez dormir, par exemple. Ok. Vous le nourrissez le matin, un coup qu'il délaisse le bol, vous retirez le bol, parce que ça mange, ça fait caca. Un coup qu'il délaisse. Ya tenemos perro, ya lo tenemos aquí. Ahora lo único que nos falta es bañarlo, porque está bastante sucio. Y... Y vean los primeros daños del perro. Esto lo hice esta mañana, antes de que nos levantáramos. Dios. Si, vamos a comprar eso. Eso. Estamos aquí escogiendo el collar para el perro. Este. Hay mil opciones. ¿Collar de...? Mil opciones, literalmente. Sí. Eh... También hay ropa de invierno, que necesitamos comprarle. Necesitamos comprarle comida. Necesitamos comprarle un lazo y unas pelotas para que muerda. Y necesitamos comprarle unos peluches, ¿cierto? Unos juguetes. Unos juguetes para que se entretenga. Le llevamos a comprar una cadena de estas, que es básicamente una cuerda flexible. Que se estira a la medida que el perro se aleja o se acerca a la persona. Pero la veterinaria nos ha dicho que no es conveniente para un perro pequeño, para un perro cachorro. Que lo mejor, para un perro cachorro, es una... Es una cadena corta. Algo que mantenga el perro cerca a uno. Vale, mi amor. Pues vale, Blanco. ¿Qué te llamas? ¿Cómo te llamas? No te llamas, quieres que me mola. Oh, Dios. ¿Y qué pasa? Dos diez ochenta y... Plus... Dos diez ochenta. ¿Cuántas las tenemos? El 13 de diciembre, que este es el único día, a las 11 de la mañana Bueno, ya tenemos al perro, ya está establecido en la casa Ya más adelante les contaré lo que pasó con el propietario A quien no le gustan los perros Tres cosas, primero, realmente el perro cambió todo en la casa Tenemos problemas aún porque está muy cachorrito y no ha aprendido a ser del cuerpo afuera Pero ya sabe sentarse, ya sabe echarse, ya sabe estarse quieto cuando le decimos que se esté quieto Y ya sabe no ladrar en el apartamento Pero aún no es capaz de quedarse solo Segundo, un perro es como un niño Quita mucho tiempo y sale bastante costoso Aún así es muy satisfactorio, igual que los niños A veces son un fastidio, pero en realidad al final siempre es muy satisfactorio tenerlos Y tercero, ¿por qué no se llama negro? Bueno, porque aquí la palabra negro tiene una connotación bastante racista Sobre las fotos de Blanco les cuento aquí en mi cuenta de Instagram O mejor en la cuenta de Instagram de El Perro de Blanco Ahí colocaré todas las fotos Y conoceremos a Canadá a través de Blanco Blanco en el parque, Blanco en el centro comercial, Blanco en el río, Blanco pescando, Blanco jugando Blanco en el viejo puerto, etcétera, etcétera, etcétera Yo sé que va a ser muy divertido ¿Dónde está la banda? Blanco 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 ¡Suscríbete al canal!